Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Está pensando en qué preparar para el almuerzo? Hoy les traigo una receta muy deliciosa, bien completa. Entonces, como les decía antes, es una receta bien fácil de hacer. Lo vamos a hacer con ingredientes bien fáciles de conseguir. Ese es nuestro mayor propósito. Y de verdad que queda un almuerzo muy completo, porque aparte le vamos a colocar proteína. Usted también puede usarlo en su cena. Él es delicioso. Entonces, si usted quiere aprender paso a paso, y tips que les voy dando durante la receta, no se me salga el video. Y antes de que iniciemos, suscríbase a nuestro canal y dele me gusta a cada uno de los videos que vea. A usted no le cuesta nada, pero para nosotros es una diferencia gigante. Y esa es la mejor forma de usted valorizar nuestro trabajo. Entonces, yo voy a comenzar por este pollo. Vamos a condimentarlo a que él gane bastante sabor para que iniciemos la receta. Voy a usar pechuga. Yo tengo una pechuga completa. Si usted quiere hacer una mayor cantidad, puede doblar los ingredientes. Yo, ¿cómo voy a comenzar a picar? Voy a comenzar a picar en cubos. Vamos a poner este pollo en un recipiente, porque yo voy a comenzar a colocarle esos condimentos para dejarlo más delicioso. Adicionamos el jugo de un limón. Esto yo lo hago para lavarlo, para que nos quede más delicioso. No sé si usted acostumbra a hacer esto en casa. Si no tiene limón, también puede hacerlo con vinagre. Y yo lo voy a dejar durante 10 minutos, para que nos quede delicioso y le quite como este olor particular que tiene el pollo. Ya pasaron 10 minutos que yo dejé este pollo aquí ganando bastante sabor con el limón. Yo comienzo adicionando una cuchara sopera de salsa, esa salsa de chile con ajo. También le puede colocar salsa roja. Esto va a incrementar mucho el sabor. Es un toque que a mí me gusta darle. Y esa receta súper combina. Voy a adicionar dos cucharas soperas de salsa de soya. Adiciono una cuchara sopera de aceite de ajonjolí. También puede colocar aceite de sésamo o aceite de oliva, el que tenga en casa. Eso le ayudará a que estos ingredientes se impregnen más. Adiciono una pizca de cebolla en polvo. Una pizca de laurel. También puede colocarle cilantro deshidratado. Adicionamos sal al gusto. Recordando que tenemos aquí la salsa de soya, ya contiene sal. Entonces eso lo voy a corregir. Y mezclamos bien. Después de que mezclamos bien, voy a dejarlos separados durante 15 minutos a 30 para que él gane bastante sabor. Si usted tiene más tiempo, lo quiere dejar de un día para otro, a usted le queda con más sabor todavía. Entonces vamos a ir picando los otros ingredientes. Aquí ya tengo un agua caliente. Yo voy a comenzar a hacer estos espaguetis. Vamos a dejarlos llegar hasta el punto al dente. ¿Cuál es ese punto? Suaves por fuera y levemente duros por dentro. Yo voy a adicionar aquí sal. La cantidad de sal es al gusto. Y vamos a esperar que ellos vayan entrando. Ellos nos quedan deliciosos. Usted los va a colocar un minuto a menos de lo que generalmente dice el paquete. Hay personas que les gusta partirlo al medio. A mí personalmente no me gusta. Me gusta que ellos vayan entrando con calma. Entonces ya usted en casa los va a hacer como a usted más le guste. Vamos a usar habichuela. En total yo tengo 125 gramos. Si usted quiere usar más, si quiere usar menos, puede hacerlo. No me gusta, puede cambiar el vegetal. Ahora yo voy a picarla en tiras más bien larguitas. Las voy a partir aquí al medio. Voy a usar medio pimentón rojo. Unimos. Y yo voy a comenzar a picar en tiras más bien delgadas. Yo voy a adicionar aceite. Voy a adicionar un hilo de aceite de ajonjolí. También puede colocar el aceite de oliva. Y vamos a comenzar a adicionar este pollo. Para que nos quede más dorado, bien delicioso. No lo vamos a estar moviendo mucho. Vamos a dejar que nos vaya quedando más dorado. Todo eso lo vamos haciendo a fuego medio para abajo para que nos quede bien cocido. Vamos a empezar a preparar una salsa especial para estos espaguetis. Yo comienzo instalando una cuchara sopera de salsa de chile con ajo. Si usted no la encuentra, usted puede cambiarla por pasta de tomate o salsa de tomate. La salsa de tomate la diferencia es que ella es más dulce. La pasta ella es más neutra. O le puede colocar boloñezas, lo que más le guste. Yo aquí le doy una base. A mí me gusta porque está ligeramente picante. Entonces me gusta bastante. Adiciono una cuchara sopera de aceite. Voy a adicionar azúcar para equilibrar estos sabores. Una cuchara pequeña. Adiciono una cuchara sopera de salsa de soya. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Esta salsa es bien fácil. Ella es maravillosa. Cuando el día nos comience a quedar más cocido, usted puede ir probando para que no nos vaya a quedar crudo. Muy importante. Vamos a adicionar estos vegetales. Vamos a dejarlos también sofreír. El vapor les va a ayudar. Ellos van a quedar muy suaves. Por ejemplo, hay personas que quieren colocar la bichuela antes en el agua para que queden más suaves antes. Puede hacerlo y lo deja hasta el punto al dente. Yo con el vapor me voy yendo porque lo voy haciendo a fuego bajo. Vamos a mezclar. Y ellas se nos van a impregnar todos estos sabores. Yo voy a hidratar un poco con agua para ayudarle. Y vamos a mezclar. Vamos a dejar hasta qué punto. Hasta que nos vaya quedando suavecito esos vegetales que no nos vayan a quedar duros. Muy importante. Usted puede ir probando uno. Yo al final les digo cuánto tiempo los dejé. Aquí ya llegó al punto perfecto. Yo cojo la bichuela. De hecho, déjenme en los comentarios cómo lo conocen en su país, en su ciudad. Y la pruebo. ¿Por qué? Porque ella del pimentón y ella, ella es la más dura. Por eso yo les digo, ella llega al punto siempre y cuando se lo haga a fuego bajo. Es aproximadamente unos 5 minutos, 6 minutos a fuego bajo. Yo aquí tengo el fuego bajo. Voy a adicionar este espagueti. Yo les voy a dar un secreto. Nunca dejen pasar el espagueti del punto porque yo ya lo saco derechito del agua para ponerlo en este sartén. Para que él nos quede así bien jugosito y también le ayude a la salsa. Vamos a ir mezclando estos ingredientes. Vienen cómo está quedando lleno de sabor. Este almuerzo es delicioso. Yo tengo certeza que los va a sorprender ahí en casa. Y ya les vamos a colocar esa salsita para que quede más espectacular todavía. Ahora vamos a adicionar esta salsita. Mezclamos. Y vamos a dejar un minutico más es suficiente. Ustedes pueden ver que él tiene bastante líquida. Me gusta así que quede bien jugosito. También lo va dejando en el punto que más le gusta. Bueno, se me salga que vamos a probar a ver cómo nos quedó esta receta. ¡Suscríbete al canal! Es así finalizamos esta receta. Voy a probar. Ya lo tengo aquí. Estoy... No sé que se me hace agua en la boca. Vamos a ver. Espectacular. De verdad que este ya es mi almuerzo. Un almuerzo maravilloso, completo. Tiene una proteína. Él está en el punto máximo. Un sabor inigualable. Entonces prepárenlo en casa. Yo tengo certeza que se va a enamorar de él. Como yo les decía antes, si ustedes no consiguen esa salsa de chile con ajo y si no les gusta el picante, ustedes también pueden colocarle o salsa roja o pasta roja y le queda sensacional. O boloñesa también. Entonces prepárenlo en casa. Déjenme en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal y denle me gusta. Entonces, un beso para todos y los espero en la próxima receta. ¡Chao! Yo me sacaron mostrando. Ese es delicioso.